Hola Tauro, bienvenida la guía angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de la semana Semana del 25 al 31 de enero, cerramos ya el mes y vamos a ver que se viene para ti estos días Tauro, comentarte que empezamos ayer justo el webinar del despertar de tu guerrero interior, la verdad es que salió súper bonito Empezó el curso, todavía estás a tiempo de inscribirte porque la clase de ayer queda totalmente grabada La siguiente clase va a ser en un par de días y yo te quiero invitar definitivamente a que hagas el curso La verdad es que te vas a quedar muy contento, muy contenta, así es que usa el link que te voy a dejar justo aquí debajo Donde vas a poder tener acceso a toda la información de lo que conlleva el curso y vas a ver Me han preguntado si el precio es por cada clase, ese precio que ves ahí, no, ese precio es por el total del curso ¿Vale? Así es que yo creo que le vas a sacar bastante provecho, bastante partido A invitarte también a mi canal de Telegram, Mati Cita, lo tienes en la descripción, en algunas redes es aquí arriba A invitarte entonces a que me sigas por Telegram porque como no sabemos que va a pasar con unas redes, con otras redes, no sé qué Sabemos que Telegram está ahí, nunca que apaguen las redes sociales o pase lo que pase Yo puedo seguir haciendo estos vídeos, subiéndolos a Telegram y los puedes seguir viendo sin ningún problema ¿Ok? Así es que sígueme por ahí porque te voy a estar contando todo lo que yo vea y a veces saco unas runas Y digo porque se me ocurre alguna pregunta y pum, y te mando lo que ha salido, ¿sí? Entonces empezamos Empezamos entonces, Tauro me dice que esta es una semana de desbloqueos Esta es una semana donde a fuerza de empujar y apretar vas a lograr mover cosas en tu vida, cosas interesantes Entonces esta es una semana de romper cadenas, de ver con claridad las cosas, de empezar a dar pasos Y de, como quien dice, renovarse, llegar como al fondo de un pozo donde vas a decir ¡No! ¡No quiero más de esto! Me alejo de todo esto, ¿ok? Y voy a hacerlo distinto Y eso es, ¿no? Cuando llegamos al fondo, el fondo de un pozo, ahí es cuando nos revelamos Y se nos ocurren mejores formas de llevar nuestra vida Entonces por eso me dice que esta semana comienzas una forma distinta, una forma diferente Me dice, vas a estar dándole una vuelta total a lo que sea tu trabajo Y en ese sentido, hay gente que decide hacer un cambio de trabajo Que dice, mira, ya estoy cansado, ya estoy cansada, ya estoy harto de esto ¡Me voy! Entonces puedes estarte yendo porque literalmente coges tus cosas O puedes estar tomando esa decisión de ¡Me voy! ¿Y sabes lo que pasa? Que me dice que tu estrategia te va a llevar a un trabajo de crecimiento Donde vas a estar muy feliz, me rompes un contrato con uno, me abres contrato con el otro Y tu vida pega un giro total Esto es lo mismo que se plantea para tu trabajo Es lo mismo que vas a estar pasando en todos los aspectos de tu vida ¿Ok? Vamos a ver a Tauro que está buscando ese trabajo A ver si me encuentra Ok, muy bien, se te ilumina el santo ¿Vale? Y me dice que sale un trabajo de algo que tú no habías visto, no te habías dado cuenta Y hay victoria, hay éxito contigo en este trabajo Y cuando no nos damos cuenta es porque decimos A ver, a mí me han hecho esta oferta y hasta ahora no la había cogido O, ay, ay, esto Lo cojo ¿Sabes? O sea, algo que no habíamos visto para nada Y ahora por fin lo ves Ahora por fin te das cuenta que funciona Que viene bien para ti ¿Ok? A nivel de los estudiantes los veo muy felices, muy contentos En una etapa como de que las cosas nos están saliendo bien Puedes subsanar esta semana ¿Vale? Alguna materia o algo que no estaba bien Y realmente le puedes dar un giro a tu vida En cuestión de economía Yo creo que puedes estar terminando una deuda Y llegando a un buen trato financiero ¿Vale? Dice que estabas como muerto Te tenía muerto o ahorcado Algún tipo de deuda, papel, trámite O que por fin encuentras la forma de cambiar eso Y le das vuelta a la situación También te digo que puede estar llegando Algún premio de loterías del Estado También te puede estar llegando algunas personas de Tauro Alguna ayuda, subvención del Estado Para ayudarte en alguna cosa trágica Ok Tengo cambios de casa Y pensamientos de cambio de casa para Tauro Esta sería una semana excelente Para decidir ese cambio de casa O para mudarte literalmente O para estar contratando todo lo que es la mudanza Ni que lo vayas a hacer el próximo mes Esta semana es para que todo te vaya bien en esa mudanza Ok Tiempos bonitos de familia Tiempos bonitos sobre todo Con los patriarcas de la familia Momentos festivos Sabes que tengo como que Tengo una situación como que Si alguien de tu familia estuvo Enferma, convalesciente en el hospital O algo Y estáis muy felices celebrando Que esa persona ahora está bien Está sana Está de vuelta Como quien dice a casa ¿Qué más? ¿Qué más? En temas de pareja Cuidado Cuidado porque Aquí sí que puedo tener Algún tipo de De enfrentamiento fuerte Tengo mentiras Engaños Tengo situaciones de De aventuras Y tengo también una situación que si La pareja se entera de esto Estos días Esto termina muy mal A lo mejor Quieres que esto sea así A lo mejor no Entonces sí que hay que tener Bastante cuidado con esto ¿Ok? Venga Vámonos a ver entonces Qué pasa con Tauro Que está buscando el amor Mira qué bonito Justo hablando de eso Y esta es la carta Que queda Uy Se me fueron Esta es la carta Que quedó ¿Sí? Así es que Me encanta cuando Hay estas coincidencias Porque es como que Las cartas te escuchan Y pum Aparecen ellas Tauro que está buscando El amor Tauro encuentra El amor esta semana Del 25 Al 31 De enero Ok Ah Hay alguien que Aparece por ahí Hay alguien Que está Eh ¿Cómo se llama? Pensando en ti Sí Yo creo que puede ser Alguien Que tú no tenías Previsto nada Con esa persona De alguna forma Es como Decir como que Ay Él Ella ¿Acaso se va a fijar en mí? Pues sí O que tú digas Ay yo nunca me fijaría Y en eso dices No me había visto De esta forma Nunca Entonces Es alguien como que Resucita de una lista En la que no aparecía ¿Vale? Es como lo siento Y tú siempre has estado Como muy normal Con esa persona Al lado y tal Pero Ay Te vas a enterar Que había estos Sentimientos De esta situación Oculta Y yo creo que En adelante Vas a empezar A tomar acciones Para estar O cada vez más En su vida O aparecer O tener algo Con esta persona Yo te veo Que tú te vas Hacia esto ¿Quieres tener algo Con esta persona? Yo creo que lo vas a lograr Yo creo que lo vas a conseguir Y lo único Que te diría Es Pisa suelo Pisa suelo No te me vayas Por las nubes de Pony ¿Ok? Pisa suelo Pisamos tierra ¿Ok? Porque siento Que te puedes Subir como la espuma Y después ya lo pisamos suelo Y empezamos a hacer tonterías ¿Ok? Venga Vamos a ver Una bendición Para Tauro En esta semana ¿Qué te dicen? Las cartas ¿Ok? Lo vamos a sacar así Una bendición Para esta semana Uy Me hablan de cuentas Me hablan de pagos Me hablan de buenas noticias Que vienen En referencia A poder matar cuentas Matar pagos En algunos casos Tiene que ver Con cuentas de la casa Deudas de la casa Y me dice Que hay esperanzas En un trato Que se hace Para suavizar Esta situación Para obtener un dinero Tal vez Para negociar Sobre un dinero Y que Y que hay posibilidades De terminar Con esa deuda Con esos pagos O por lo menos Con los sufrimientos Que nos traen Así es que Te lo deseo De todo corazón Angelito mío Te lo deseo De todo corazón Es el momento Digamos Donde más Se puede estar necesitando Para todo el mundo En este planeta Ahora Que las deudas Se puedan pagar Y todo esto ¿Ok? Vámonos rápidamente A ver Una pregunta De si y no A ver Que nos dicen Las cartas Bueno Tenemos La primera Y me dice Que sí Que es algo Que te puedes conseguir Que pienses bien El plan Que pienses bien La estrategia Que no te guíes Solamente De lo que escuchaste Por ahí Sino Asienta las ideas Y ponte en marcha Porque lo vas a poder Estar consiguiendo Y vámonos Con Lotería Bueno no Lotería Es que ya lo vimos Que sí que había posibilidades Entonces Aquí estamos Y hasta aquí llegamos Tauro Espero que tengas Una muy bonita semana Conmigo Hasta otro vídeo Te espero En el webinar Del despertar Tu guerrero interior Esa conexión Que tenemos que despertar Con la creación Para tener nuestra propia Guía personal Nos vemos pronto Bye bye